Mira, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Cada vez que en tu blog digas, chicos, o así que... Relaciones de estas que no dicen nada, pero lo utilizan todos los bloggers. En plan, bueno, pues así que vamos a hacer no sé qué... Cada vez que usas eso, te pego un puñetazo. ¡Go! ¡Malo! Nos dirigimos... ¡El chale por reventar! ¡Está acelerando! Nos dirigimos a un lugar muy especial en el cual hoy vamos a montar en canoa. ¡Canoa la toda! Que nos acompaña Radicals Ibe, hijo de Ibe... Bueno, lo que queda, ¿eh? Más o menos. Lo que... Tenemos detrás a Radicals Ibekan. Nos vemos en el próximo streaming. Yo soy OligamerZ, antiguo gameplayer de Minecraft, nuevo blogger, ¿qué? A nadie le importa quién eres tú. Con el código OLY tendrás un 20% de descuento en After. Recuerda, gafas, After, sunglasses... Con el descuento Kamel Fagla tenéis estas gafas, ¿de acuerdo? Dos mil años más tarde. ¡Seguidores, OK! Estamos de camino todavía. Nos vemos al momento. Cuéntanos. ¡Joder! OK, seguidores. Ya hemos llegado. Este, chicos, es Sergio. ¡Hey, chicos! Os lo presento. No me conocíais de nada, supongo. Habéis visto antes la cara de mongolo, pero bueno... ¡Wow! 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 Os lo presento en profundidad. Pese cobaños, colega, en plan... Soy mayor que tú. ¡Respérame! Te lo sabes, te lo respeto, tío. Pero... ¡Ustia, qué mal huele, tío! Ya, es que me he cagado todo. Bueno. Así que, chicos... ¿Tú sé que voy a ser cantante de no ser por la voz? Que no tienes que decir chicos. ¡Wow! Me vas a reventar. Has dicho así que chicos. Vale. Así que, seguidores. Pero no me pedes más. Otra vez, así que. Vale, vale, vale. Malos, seguidores. No me acordaba del challenge producido por Radical Sea. Pero ¿sabéis qué ha dicho así que chicos? No me acordaba del challenge. Y me he llevado unas cuantas hostias. Unas collejitas. Family friendly, tío. Family friendly. Venga. Es el challenge. Y si nada. Estamos por un camino perdido de tierra. Buscando a nuestros compañeros que parece que nos han abandonado como los lugares a los que vamos a visitar. Link en la descripción. Y nada. A ver si tenemos suerte y encontramos... Y nada. Y nada no puedo decir. ¿Sí puedo decir eso? No. Así que a ver si encontramos gente. Vale, vale. Pues tampoco lo digo. De forma que a ver si encontramos... Es maravilloso. Bueno, es que chicos, ¿nos montamos aquí en nuestra tienda de campaña? ¿Has dicho chicos? ¿Seguidores? ¿Nos montamos en nuestra tienda de campaña? No somos tus seguidores, tío. No faltan los chavales. A llamarnos tus seguidores... ¿No pertenecéis a la famoli? No. Pilla el humor inteligente de Oli. La famoli. Tío, es buenísimo. Lo bueno es que dice, es buenísimo. Y son rico diciendo... Me da ti abieras, interna las espectaculares. ¡Hostia, me está llamando! Mirad picture. O sea, eso de detrás parece montañas, pero son nubes. No sé, quería enseñarlo. Chicos, estamos en medio del río. Estamos aquí con Sive. Sive se ha pillado en una canoa individual, como podéis ver. Este ahí, ¿y este con Sérgio? ¿Y qué hay, tío? Así que nada, vamos a dar una vuelta y ahora haremos unos cuantos planos. ¿Por qué nos cuentas tu vida? En verdad, vamos, tío. Es planos. Chicos, ¿qué me pasa, tío? ¿Todo lo que mire de canales? Para el mío. Mira, chicos, toda la gente que está en este río o embalse está petado de people. Aquí tenemos a un gilipollas. Crema solar. Pues ponte, tío, te vas a quemar, ¿eh? Seguiremos informando en las noticias de Telecinco, Guaracamelo, Guaracamelo. Mira toda la gente que hay. O sea, esto está petadísimo de people. Y la verdad es que muero un montón. O sea, creo que está guay para la gente que no tiene playa el poder venirse aquí y darse un tapuzón en verano porque la verdad es que siempre es agradable. Y Oscar me pone a cien, joder. Mira qué pectorales tiene. Este chico se quedó esperando demasiado. Y murió. Era Jorge. No, este es un suscriptor de Radical Sieve. Estamos aquí en la barca del destino. Una vez más, mi barca. Se la ha quedado nuestro compañero Oli. Yo, what's up, here are all the gamers, between Minecraft and the Ripper. ¿Sabes que hemos estado a punto a partir de la espalda? Sí, la verdad es que sí. Porque hemos girado un poquillo. Te ha saltado mi remazo porque he dicho, le partimos la espalda. Gracias, tío. Me voy a poner tu morra, tío. Hostia. Está nadando con su canoa. Nos le despedimos. Adiós. Adiós, muchacho. Es un piragüista de éxito internacional. En 14 países de 17. China, Corea, Japón del Norte. Vamos, ayuda. Vamos, tírate. Vamos, ayuda. Tírate, vamos. Vamos, tronca, tírate. ¡Ay, qué miedo! Ha muerto, ha muerto, está muerta. Oye, mira, cállate. Dice que debajo del agua hay un muerto viviente. Es una sirena, tronca. Es una sirena, tronca. La especie contempla su evolución junto a los pasos de la humanidad. Oh, vamos. Oh, la cola, oh. Oh, la cola, placa. Oh, guía, está muerta. Cuidado con el tiburón, señor. Se ha llevado a cabo reviado. Está detrás, tíos. Oh, guía, aguanta pa. Está muerta, está muerta. Ay, por favor, mira, ya tienes la miniatura. No puede ser más lamentable esto. Bueno, estamos aquí en la canoa. Pues nada, estamos aquí en la canoa de un gilipollas. Y estamos... Oh, yeah. Espérate tú, que le cambio el palo a esto y pongo mi cámara. Me va a quitar tu palo, ¿no? Por favor, por favor, chicos, no. Por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor.